Teatro de verano Bien importante de nuestra música Una fiesta muy esperada Para la música popular Claro, o sea, todo el mundo que ve Toda esta gente en febrero Y algunos que se las rebuscan Para estar todo el año en los escenarios Acá se juntan todos, se arma tremenda fiesta Popular, de la que le gusta a la gente Y nosotros acá de coladas, metiendo un poco de femineidad Somos las primeras mujeres que participamos De la MPU De las cuatro ediciones que van Más y nada menos ¿Qué se siente entonces? Y bueno, es alucinante Que la apertura Que haya también un espacio Para la música femenina Para cantautoras Mujeres como somos Lea y yo Y para el tango cantado por una mujer Como es Francis Que también está dentro del sello Montevideo Music Group Lucila Rada Que fue precursora Creo que fue el primer disco Que sacó Montevideo Music Group De una mujer Y está bárbaro Porque la música popular Somos todos Todos estamos haciendo cosas Y colaborando en lo que es El acervo cultural uruguayo Y Montevideo Music Group Es un sello que tiene mucha llegada A la gente En el interior Vende los discos en lugares Que no son los habituales Entonces eso también Tiene más llegada Y es para mí un honor Por lo menos participar Del sello en sí Y que estemos mujeres Y cada vez más mujeres En la música Haciendo cosas Y desde un lugar De mayor visibilidad Es lo que queremos Para que nadie quede afuera Por supuesto No excluyente la música Para que nadie quede afuera Y la música Gracias.